Cada año se producen en España más de 500.000 accidentes laborales con baja según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. ¿Qué hay detrás de esta cifra? Excusas. Si lo hago de forma segura, tardo el doble. Llevo haciéndolo así toda la vida y nunca me ha pasado nada. Es que no me gusta ponerme los EPIs porque son incómodos, trabajo mejor sin ellos. Y eso se traduce en dolor, frustración, vidas interrumpidas prematuramente, proyectos de vida truncados, pérdida de autoestima, de capacidad física e intelectual y de autonomía. Sobre las decisiones. Lo que eres hoy depende en gran medida de las decisiones que has tomado en el pasado. Pero las decisiones que tomes hoy determinarán en gran medida tu futuro. La empresa tiene la obligación de avalar que realiza su trabajo con la máxima garantía de seguridad y salud. Pero, ¿y tú? ¿Te aseguras de que tus decisiones sean correctas y garantizas tu seguridad y tu salud? Podemos afirmar que la inmensa mayoría de los accidentes que ocurren son evitables. Es decir, pudieron evitarse con una acción razonable. Al investigar los accidentes, en la gran mayoría de los casos el trabajador afectado pudo haber hecho algo razonable para evitarlo. ¿Qué pasaría con tus planes y proyectos si producto de una mala decisión sufrieras un accidente? Entonces, ¿estás seguro de que no te expones diariamente a riesgos inaceptables? Pones en riesgo tu salud para ganar algo de tiempo, sentirte admirado o aceptado por el grupo, sentirte hábil, diestro o más listo. No es más importante mantenerte saludable, lograr tus metas, asegurar tu bienestar personal y familiar. Los beneficios de la conducta segura tienen un valor infinitamente mayor que los beneficios de la conducta arriesgada. Tiendes a infravalorar la probabilidad de sufrir situaciones que pueden dañar tu salud y a sobrevalorar las situaciones que pueden ser favorables. Mediante la percepción adecuada del riesgo, puedes lograr que los beneficios de la conducta arriesgada disminuyan frente a los beneficios de la conducta segura. La percepción del riesgo está presente en la actividad diaria e influye en tu comportamiento y por lo tanto en la generación o no de accidentes en el trabajo y sus consecuencias. La percepción del riesgo es muy importante, influye directamente en la decisión que tomarás. La percepción es un proceso cognitivo inmediato que permite realizar juicios acerca de situaciones, personas u objetos en función de la información que inicialmente seleccionas e influye directamente en la decisión que tomarás. La información acerca de la magnitud del riesgo es importante para que tomes conciencia y valores de manera adecuada los diferentes riesgos presentes en el trabajo. Esa valoración conlleva que se adopten o no medidas de prevención para su eliminación y o control del riesgo. Por el contrario, si detectas la existencia de un riesgo e infravaloras su importancia, adoptarás menos precauciones y el riesgo de sufrir un accidente aumentará considerablemente. Encontramos conductas diferentes frente a algunos riesgos en los que hay posibilidad de sufrir lesiones de una forma brusca e instantánea, en relación con otros que producen efectos a largo plazo. La sensación de inmunidad ante determinados riesgos te puede llevar a tomar decisiones erróneas y peligrosas para tu salud y seguridad, y peor aún, para la de tus compañeros. Es decir, piensas que no te va a ocurrir nada y por este motivo no asumes ni adoptas medidas preventivas frente al riesgo ni para las posibles consecuencias que los accidentes pueden generar. Cuando dejas de percibir los riesgos, aumenta considerablemente la probabilidad de que tengas un accidente. En definitiva, la percepción que tienes de sufrir un accidente es crucial a la hora de explicar el por qué te implicas en la realización de conductas en las que tu salud puede verse seriamente afectada. Tiendes a olvidar, a no ver lo que ganas de cuidarte. ¿Qué hacer? Recuerda, más allá de todo lo que la empresa puede y debe hacer en materia de prevención, en la mayoría de los casos tu seguridad depende de ti. El camino preventivo conlleva conocimiento, educación, prevención, conocer nuestros límites, disfrutar de nuestro trabajo. En el puesto de trabajo, pide ayuda si la necesitas, no te expongas a riesgos innecesarios, debes conocer los beneficios de una conducta segura. Si ves a un compañero exponerse a algún peligro, adviértele. No dejes a la suerte lo que está en tus manos. ¡Aplausos! Gracias por ver el video